¿Es posible que se apruebe los gobiernos de coalición? Que se apruebe no sé, porque eso dependerá de la definición que tengan tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados los legisladores y eso es difícil anticiparlo, no lo sé. Yo creo que se trata de un planteamiento inteligente que trata de resolver el problema que hemos vivido en los últimos años motivado por un gobierno que gana la elección con un porcentaje ciertamente mayoritario pero relativo que no le hace tampoco tener la mayoría de las cámaras y que en consecuencia le dificulta sacar adelante modificaciones y paquetes legislativos que quisiera para poder apuntalar su proyecto de gobierno. A mí me parece una medida inteligente y entiendo que hay diferentes modalidades no se trata de una receta, no se trata de un modelo único sino que son modelos que se pueden ajustar a las necesidades del país y a lo mejor valdría la pena pensar en algún mecanismo de ese tipo. Yo creo que sí, ¿por qué no? Ya hace años se pensaba que no lo estábamos para las coaliciones electorales es decir, para que los partidos pudieran reunirse y presentar un solo frente en las elecciones y ya ve, hoy están en el paisaje político nacional de manera recurrente, ya nadie lo extraña. ¿Se está manejando la idea de hacer una especie como de reforma política a segunda parte para meter estas cosas? ¿Es viable antes de las elecciones? Vamos a sacar primero la primera, que ya está muy cerquita mañana tenemos la reunión de las comisiones unidas de gobernación y de puntos constitucionales entonces primero lo primero y luego lo segundo vamos a sacar primero la primera, la minuta que viene del Senado que trae, como ustedes saben, candidaturas independientes iniciativa popular, consulta popular, etc. y que esa debe salir mañana en comisiones unidas y estar en el pleno pues en dos semanas, tres semanas, cuando más. ¿Pero nos manda si existe en el tema de la reelección? ¿Pasa el debate o no? Se tiene que votar mañana, mañana le digo. Los votos serán los que definan. Los votos serán los que definan porque se requieren dos terceras partes somos 498 legisladores, se requieren 331, 332 votos para que proceda el voto de estar todos presentes si no las dos terceras partes de los individuos presentes cuando venga el pleno en comisiones unidas mañana se requiere votación mayoritaria. ¿Pero cómo es el riesgo de que se presentan los obligados con los quincegueros? Yo espero que no, no, yo espero que no. Yo espero que se imponga una posición sobre el particular porque la minuta, el dictamen que vamos a votar en la minuta trae 11 temas diferentes, la reelección es solamente uno, hay 10 temas más y yo creo que nos vamos a acomodar en la votación de diferente manera. Habrá algunas cosas que votemos con el PAN, habrá algunas otras cosas que votemos con el PRD, depende de los temas de que se trate. Son muchos, son 11. Gracias. El contrario, gracias a ustedes.